¡Tres para acá! ¡Laura! ¡Sí! ¡Laura! ¡La ha soltado! ¡La ha soltado! ¡La ha soltado! ¡La ha soltado! O sea que no empezamos con este grupo como mola. ¡Seylon W совершito! ¡Uuu! ¡Ayárabe! ¡Nos uno no está cansado! ¡Y suyo! ¡Ahora la ha soltado! ¡Y! ¡Los dos! ¡Córega de servir! ¡Los dos! ¿Quién estás tirando la obra? ¿Quién estás tirando a Miquel? ¿Quién? ¿Has hecho la vuelta? ¿Pasa siguiente, sí? ¿La vuelta y para abajo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿El lado de la gente? ¿El partido no puede ser un millón de las muertas? ¿Para que si pillan? ¿El partido no puede ser un millón de las muertas? ¿El partido no puede ser un millón de las muertas? ¿El partido no puede ser un millón de las muertas? ¿Y tú también tienes que pilarlo, eh? ¿Y yo te pudo ser un millón de las muertas? ¿El partido no puede ser un millón de las muertas? ¿Eso que corre de atrás? ¿Que tú también tienes que pilarlo, eh? ¿Deje que respira? ¿Ya? ¿Vuelta? ¿Correcto? Ahora, ¿síguelo? ¿Vale, vale, vale? Venga, venga, venga ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Lidia, es sabiduría. ¡Uy, uy! ¡Abojado, Pinch! ¡Ale, Gaby! ¿Qué buena el campo? ¡Domin! 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 ¡Ale, Sara! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Can School Lesilés de Batalla ¡ подготов! ¡Los!, amos ¡Los. ¡Los. Nos vamos bien a jugar! ¡Susamos! ¡Cuba Soer selbst! ¡Gracias! 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 ¿Listo? ¿Ya? ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Rodríguez! ¡Ah, venimos! ¡Vamos, Rodríguez! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodríguez! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!